Y llegó el día, el día del cumpleaños de Caligaris aquí en la cancha de instituto. 25 años, 20 circo, nunca es tarde para ser un niño. ¿Esta bandera vale oro? El delantal. Es un delantal de cocina. Y venimos con todas las familias de Cosquín. Él nos crió escuchando a los Caligaris. La culpa es mía. Acá hay una bandera que dice Caligaris Pau, flor de Neuquén. Sí. ¿Se hicieron el viaje especialmente para verlo? Sí, totalmente. Tenemos tatuajes. Tenemos tatuajes. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Mira, ¿me prestás tus gafas? Sí. Mirá lo que es esto. No se ve nada, pero está buena. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Estamos acá con Marta, la mamá de Martín y de Diego, Pampiliones. Ay, sí, orgullosa. Con el corazón que se me sale por la boca. Estoy realmente feliz porque vos que sos madre, cuando quieren a tus hijos, te sentís realmente feliz. Es un estadio que quiere a sus hijos. Ay, sí. Con mis tres amores comenzó la fiesta Caligaris del Monumental de Alta Córdoba. Los 25 años de Caligaris se empiezan a vivir así. Martín, en el show vos tenés el momento emotivo, que es apelar ahí a la infancia, ¿no? El recuerdo. Y nunca es tarde para ser un niño. Pero es verdad todo lo que cuento. Yo la verdad que los primeros tiempos sufrí un montón. Yo me quería volver. Yo me acuerdo, mis viejos me cuentan que me subí arriba del techo y hacía saltos mortales, ¿viste? Y se escuchaba pum, pum, pum. Pero bueno, después me han anotado. Yo vine acá a instituto, vine a hacer gimnasia rítmica, sí. Después jugaba al fútbol en Racing de Corda, aprendí guitarra. Bueno, uso todo lo que había aprendido en mi vida y lo uso arriba del escenario. Y acá estamos con la responsable de semejante torta de los Caligaris. Así es, así es. Fui la creadora de la torta para los 25 años de los chicos. La pastelera de los Caligaris, ¿qué tiene para decirle en el día de su cumpleaños? Que los adoro, que son unos grosos, que siguen por 25 años más, 50 más. Y que, bueno, que hagan lo que los hace felices, que lo hacen muy bien. Bueno, Marquitos, ¿cómo definimos esta noche? Increíble, mágica e histórica, sobre todo. Ahí hablaba con los chicos, relación en el camarín. Histórica para la movida que tenemos en la banda hace 25 años. Y no sea nada por hacer, voy a volver siempre con vos, voy a volver. Sabíamos que iba a pasar eso porque el hecho de tocar en un escenario y en un recinto como es un estadio de fútbol. Todo se viste y se adorna con ese folclore futbolero. De la previa, del ir a la cancha, del juntarse, de dónde nos juntamos, dónde dejamos los autos para ir, llegamos caminando. Se generó un run run y una cosa ahí, una expectativa muy similar, un ritual exacto. Muy similar al de un partido de fútbol, al de una final, te diría. Estamos súper felices porque creo que ganamos el partido. Caligari, 25 años, más de dos horas de show para llenar los corazones de 17.000 personas. Hoy Caligari jugó del local, ganó el partido y por goleada.